El día que mi papá decidió volver a sentarse a conversar conmigo me dijo que estaba trabajando en esto, que era un proceso, que lo esperara para que pudiera como entender completamente lo que había pasado y en ese momento le dije que estaba muy feliz de que esto ya estábamos avanzando y que yo iba a ir con todo, que yo quiero casarme, quiero tener hijos, lo quiero todo en verdad siento que no debe uno restringirse de nada por ser quien es y eso ha sido como bien lindo poder sentir de que no me he restringido de nada y que hemos podido lograr llegar a tener todo lo que puede tener cualquier persona que quiera llegar a tenerlo ¡Gracias! Gracias por ver el video